Sé que has pensado en terminarme Que dirías que quieres matarme Que no te da ni por hablarme Y no te entiendo, mami Ahora es más lo que peleamos Que las veces que hacemos al amor Dime si nos arreglamos así Dejarnos es mejor Pero vuelves y me besas Me dañas la cabeza Ya no entiendo tu ego Te está matando el ego Luego vuelves y te estresas Y me das la sorpresa Que ya no sientes nada Peleando por bobadas En este mundo nacimos solos Y solo nos vamos Entonces baby vamos al grano Porque no estamos haciendo daño Yeah, yeah Mis penas dicen que no me conviene Si yo no les creo Que eres feliz y así no me veo Que es mejor si te veo Pero hay algo en mí Que no me deja Son malas alegrías Que las peleas Todas las relaciones Tienen malos momentos Pero no dejemos Que se mueren los sentimientos Pero vuelves y me besas Me dañas la cabeza Ya no entiendo tu ego Te está matando el ego Luego vuelves y te estresas Y me das la sorpresa Que ya no sientes nada Peleando por bobadas Yeah Es tóxico querernos Esa es la verdad Después de hacernos daño Nos queremos más Que nunca he sido bueno No te dices tan malo Y si es que soy tan malo ¿Cómo no te vas? A mí no me sale No me sale Que pa' ti yo estoy claro Nuestro amor es muy caro ¿Cómo para dejarlo? Sé que has pensado en terminarme Que dirías que quieres matarme Que no te da ni por hablarme Y no te entiendo mami Pero vuelves y me besas Me dañas la cabeza Ya no entiendo tu ego Me está matando el ego Luego vuelves y te estresas Y me das la sorpresa Que ya no sientes nada Peleando por bobadas Ok Yo soy sin tu conecto Y tu señorita Este vlog no se me quita Este vlog no se me quita No te 사 wanti Y no teишь tan mal te Te hasta me Subtitulado ¡ zaten Quatro Estén Amable Y Bien Yo me Yo 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 Y Yo